Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a el seminario Fray Antonio Alcalde para este tercer año consecutivo que estamos realizando estos trabajos de investigación. En esta quinta sesión tengo el honor de presentar a la doctora Unice Ivette Cruz Ramírez. Les voy a leer una semblanza curricular. Ella es licenciada en diseño del hábitat, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra y doctora en historia, egresada del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular. Colaboradora en el proyecto CONACYT FOMIX 2008-2000 del junio de 2008, denominado Registro, Rescate y Conservación de los Elementos Arquitectónicos, Escultóricos y Bajorrelieves de la Ciudad Prehispánica de Chichen Itza a través del escaneo e impresión tridimensional, primera fase, juego de pelota. Reconocimientos en premio INA, edición 2012, convención honorífica a la mejor tesis de licenciatura, titulada Programa Sectorial de Integración Cultural entre Pisté Excalocop de Hidalgo en Conchichén Itza. Una disculpa por la pronunciación. En el área de la planeación y gestión del patrimonio en la categoría Manuel Gamio. Algunos de los temas de investigación de la doctora se destaca la historia de la religión en el Obispado de Yucatán, Administración Eclesial, Pueblos Indígenas y Resistencia. Entre algunos trabajos importantes se encuentra la tesis de maestría titulada Santos Cristianos y Rituales Indígenas, los Curatos del Obispado de Yucatán entre 1778 y 1791 y su tesis doctoral Cristianos y Dólatras, Control Episcopal y Resistencia entre los Mayas Yucatecos, 1778-1822. En esta ocasión la doctora nos presentará su ponencia titulada Los curatos indígenas posterior a la gestión del obispo alcalde en Yucatán, una aproximación a través de las visitas episcopales 1778-1805. Bienvenida doctora. Muchas gracias. Antes que nada pues agradezco la invitación, es para mí un honor estar aquí el día de hoy con ustedes y pues agradezco y reconozco también el trabajo de colaboración que hace todo el equipo para hacer posible esto, a la maestra Ischel, a Carlos Bermúdez, a Julio, al maestro Daniel, por su asesoría y su colaboración tan amable que han tenido conmigo. Muy bien, en la sesión anterior había presentado algo sobre la administración eclesial en el obispo de Yucatán, posterior también a la gestión del obispo alcalde, pero en esta sesión quiero resaltar la valía que tiene el curato indígena, el curato como fuente histórica, el estudio de estos curatos indígenas a través de las visitas pastorales, que pienso podemos tener otra dimensión, otro análisis y poderlas abordar de esta manera historiográfica. Siguiente. Para eso voy a empezar a hablar sobre el obispado, la extensión territorial que ocupaba el obispado. También voy a hablar de las visitas pastorales en su contexto a través de la historia, también de manera particular sobre las visitas pastorales del obispado de Yucatán. Presentaré después una pequeña galería de obispos, después de la gestión del obispo alcalde hasta el obispo Esteves Yugarte, que es donde cierro este estudio. Después de eso abordaré algunos aspectos principales, resultado del análisis de este grupo de familia, de documentos de las visitas pastorales y al final unas breves conclusiones. Aquí estamos viendo la extensión territorial del obispado de Yucatán, que incluye la provincia de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, el área colonizada de Quintana Roo, Petén, Guatemala y toda la región maya chontal de Tabasco, la provincia de Tabasco. Es importante, siguiente, es importante poner énfasis en la ubicación territorial, porque a partir de este territorio es donde se desarrollan estas visitas pastorales, que fueron practicadas desde la Edad Media, pero que se formalizaron a través de estas directrices emanadas en el Concilio de Trento en 1563, donde se define cuáles van a ser las directrices y la formalidad que debe tener esta visita pastoral. Es una jurisdicción del obispo, pero en realidad cada sínodo debía dar una forma concreta a estas disposiciones emanadas de Trento, ¿no? A través de qué? De las necesidades del clero y de los fieles de su jurisdicción. El obispo era el encargado de recorrer personalmente su diócesis para conocerla y ejercer su control, pero también podía designar un visitador a través de estas comisiones de los visitadores que también recorrían la diócesis. Estos podían ser cualquier, digamos, integrante de la curia episcopal a través del clero secular o irregular, y eran los encargados también de recorrer estos pueblos, de conocerlos, de tener esa cercanía con la peligresía, ¿no? Estas visitas generaban también otros documentos históricos que también han sido abordados en la historiografía, que son los libros parroquiales, los libros de mandatos, o los libros de los visitadores, ¿no? Algunos registros de la visita pastoral no han sido resguardados, digamos, que los que se han encontrado en los acervos y se han trabajado, en realidad son muy pocos, porque la conservación de estos documentos también tiene mucho que ver, pero también hay cartas cordilleras o edictos que emanaban los obispos y los visitadores, en donde se han hecho también estudios y se ha llegado a través de estos documentos con la historia local de las, de los curatos indígenas, ¿no? Siguiente. ¿Quiénes son los sujetos que aparecen en las visitas pastorales, no? Inicialmente, pues es el obispo o el visitador general. Estos serán acompañados por otros eclesiásticos, por un séquito de eclesiásticos que tendrían participación también en esta visita, que son el secretario, el intérprete, porque acordamos que en muchos pueblos de la diócesis predominantemente se hablaba el idioma maya, entonces surgía la necesidad de tener intérprete para poder llevar a cabo esto, pues los párrocos de los pueblos, los tenientes o auxiliares, la participación también, y esto es muy, muy importante, del cabildo indígena, de los caciques de los pueblos, que eran los representantes de, de, de los pueblos para, pues, denunciar algún abuso o algo, los distintos jueces españoles, alcaldes de primer voto, de segundo voto, sacristanes y demás indígenas al servicio de la iglesia, como los fiscales de doctrina, también en algunas ocasiones participaron capitanes de bilicias o indígenas del común, designados por el obispo, ahorita más adelante podemos ver algunos ejemplos de, de dónde participaban estos personajes, ¿no? Y como les comentaba, la visita pastoral, pues, es una práctica simbólica para conocer la geografía y los rincones más inhóspitos de la diócesis, ¿no? El obispo ejercía este control y era también una forma cercana de acceder a estas peligresías que vivían en ranchos y en asentamientos dispersos a los pueblos, ¿no? Son una ventana por excelencia de datos anográficos y todo lo que implicaba a que se lleva a cabo esta visita, también tenía mucho que ver con la coordinación entre curas y la peligresía, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, en, de manera particular, a la visita pastoral en la diócesis de Yucatán, en el grupo de archivos que ya llevo unos años trabajando y que todavía no me dejan de sorprender, es que es una, unos documentos a la cual puede enfocarse a través de muchas miradas, ¿por qué digo esto? Porque se puede trabajar de manera particular con la visita de cada curato, así como se puede ver en un universo más amplio y poder ver toda esta formalidad con la cual se llevó a cabo este, este ritual por medio del obispo y cuál era esa realidad multipacética del obispado de Yucatán en ese, en esa temporalidad. Entonces, los archivos que he trabajado en este sentido han sido autos de visita o cartas cordillera que podrían ser, como les mencioné anteriormente, alguno de los oficiales de la curia, y esta carta cordillera o carta de visita era donde se explicaba cuál era el recorrido de los pueblos, que en este caso iba a ser el obispo o su visitador, y cuáles eran los aspectos importantes para abordar esto dirigido a los párrocos, para que la feligresía esté enterada del momento de la visita pastoral, ¿no? Esto es importante tener un idioma castellano y un idioma maya también. Hay una estructura general que se puede observar a través de la lectura de todos los documentos de más de 100 parroquias indígenas, y esto tiene que ver mucho a cómo se seguía ese ritual romano, ¿no? En este caso, pues, se recibía al obispo, era el auto de proceder, se cantaba una misa, se hacía la presentación del séquito de eclesiásticos, luego, posteriormente, se recorrían los demás libros, se revisaban los libros, por ejemplo, de nacimiento, de bautizos, de casamientos, todos estos libros, incluso cuentas de cargo y data relativo a las cofradías, a las capellanías, o hermandades que pudieran existir en la parroquia. Se hacía un interrogatorio a párrocos, exclusivamente en latín, in verbo, sacerdotis, tanto et corona, donde se hacía juramento de decir la verdad, y este interrogatorio estaba relacionado en la atención del jurato, cuántas veces se visita, y todo lo relacionado a la administración de los sacramentos, de manera correcta, ¿no? Interrogatorio a informantes, yo le digo información de informantes clave o información secreta acerca de la conducta. Esos informantes eran designados por el obispo, podían ser cualquier persona integrante del cabildo indígena, o incluso indígenas al servicio eclesiástico, y pues ahí en estas preguntas que se le hacían a estos personajes, eran relativamente al comportamiento del cura, y a toda la el desarrollo correcto en cuanto a la vestimenta, y otras atribuciones en cuanto a estos párrocos, ¿no? Después de todo esto, después de revisar, después de analizar, incluso de ver y de estar en contacto con esta feligresía, se manaban unos mandatos de visitas, que eran las disposiciones que al final emanaba el obispo, o en su caso el visitador. Entonces, posterior a todo esto, había un razonamiento individual de los párrocos, y aquí es la parte interesante, porque el párroco de cada curato era el encargado de atender a los puntos emanados de la visita pastoral y hacer un escrito atendiendo a esto. Aquí puse algunos ejemplos de cómo algunos razonamientos individuales pueden tener algunas informaciones, como por ejemplo, hacer el conocimiento público de las confirmaciones, señalar si en el pueblo hay matrimonios separados, el inventario de los ornamentos de las iglesias, en su caso subiera algunas vejaciones a indios, costumbres paganas o las llamadas idolatrías que se estuvieron persiguiendo en toda la época colonial, instrucciones al idioma castellano, o la misma opinión que puedan tener los curas conforme a por qué en tantos años de conquista espiritual los indios todavía no manejaban al 100% el idioma castellano, incluso la doctrina, algunos velorios, testamentos, los sacerdotes también ponían la patria, la edad, actos literarios, etcétera. Entonces todo esto generaba pues un mundo de datos etnográficos que posteriormente se detectaban en la vida de los pueblos, ¿no? Y en algunas ocasiones, algunas visitas también anexaban documentos como actas de fundación de cofradías, pues algunos inventarios separados y algunos anexos, por ejemplo, testamentos o demás, ¿no? Que se registraban y se añadían a las, a la visita pastoral. Siguiente. Podemos pasar a la siguiente presentación. Esta es una pequeña galería de obispos que les voy a presentar posterior al obispo alcalde y de cómo estos obispos atendieron estas visitas pastorales tan importantes. El obispo Fray Antonio Alcalde, por ejemplo, en su edicto de 1761, que me parece que ha sido trabajado por la doctora Adriana Ruiz, que ha investigado sobre estos edictos, han sido relación a la revisión del trabajo de los curas, del decoro de sus iglesias. Él emprende una visita pastoral entre los años 1764 y 1765, donde él recorre muchos pueblos, más de 30 pueblos de la diócesis, analizando, pues, todo lo que debe de regir en cuanto a la orientación de sus iglesias y el trabajo de los curas. Posteriormente, el obispado queda vacante por promoción del obispo a Guadalajara y es obispo en el año 1772-1774, Diego E. Pere de Navarrete. Él emprende las visitas pastorales entre Yucatán y Tabasco. Un mes después de haber salido de Mérida, desafortunadamente, este obispo fallece, fallece en el momento de la visita pastoral en Villahermosa, enferma gravemente y fallece. Queda el obispado nuevamente vacante por fallecimiento del obispo y es hasta 1774 que es obispo fray Manuel Barras y Rivera. Lamentablemente también fallece. Él venía antes de ser obispo de Yucatán, venía de hecho de una gira de visitas pastorales en Chiapas y este incluso en algunos registros históricos como el de Justo Sierra ni siquiera aparece este obispo porque fue muy corto. En realidad, el tiempo en el que fue consagrado y después lamentablemente fallece. Y si pasamos a la siguiente diapositiva. Posteriormente están el grupo de visitas de cuáles voy a hablar hoy. Los documentos que hemos, siguiente por favor, que hemos estado trabajando y son las visitas de fray Antonio Caballero y Góngora, que fue obispo de la diócesis entre 1775 y 1778. Él inicia sus recorridos, sin embargo, comisiona como visitador a Nicolás de Lara en 1778 y ahí tenemos un pequeño mapa ilustrativo en todos los curatos que él recorrió. Desde Nacajuca, Cunduacán, Villahermosa, Teapa, Tlacotalpa y Tepetitán, él hace algunos autos de visita en donde comisiona a este visitador y da indicaciones precisas para poder abordar estas visitas por estos pueblos, ¿no? Estas visitas son bastante interesantes. Ahí están plasmadas todos estos asentamientos de cacao, haciendas ganaderas y de cacao, todo el comercio que se desarrolla también en esta zona maya, Chontal, y el número de capellanías y de cofradías también existentes. Ahí se ve una tabla de estos pueblos, de los curatos, del número de almas contabilizadas al momento de la cita pastoral y quienes fueron los participantes, obispo, secretario y notario. Siguiente, por favor. Luego tenemos al obispo Fray Luis de Piña y Mazo, que estuvo entre 1779 y 1795, por promoción a Bogotá de el obispo Caballero y Góngora, nuevamente queda sede vacante el curato y llega Fray Luis de Piña y Mazo. Este obispo tiene unos registros hermosos en el que hemos estado trabajando en el archivo histórico del arzobispo de Yucatán. A mí yo he quedado fascinada con estos registros porque tiene detalles muy particulares de todos los recorridos que él mismo y comisiona a varios visitadores que vamos a ver ahorita más adelante, pero vean la ruta. Él empieza llegando de su consagración. Acuérdense que pues los viajes de navegación desde España hasta Nueva España, pues implicaban mucho tiempo, dinero, desgaste. Estos obispos pues eran de avanzada edad y llegando consagrándose y luego tenían que aprender estos recorridos, transitar estos caminos a veces pues pantanosos, con muchas dificultades y demás. Entonces sí era un trabajo arduo para lograr concretarse, incluso para tener este registro exacto de todos estos curatos de los cuales hablamos hoy. Y bueno, este obispo empieza haciendo sus viajes en la provincia de Tabasco. Posteriormente designa a sus visitadores para recorrer el área yucateca, en la provincia de Yucatán, y también a visitadores para el PT en Guatemala, que es otra dinámica bastante interesante de esa región particular. Siguiente. Posteriormente a la muerte del obispo Piña y Mazo, es obispo Fray Pedro Esteves Yugarte, entre 1797 y 1827. Lo interesante de este obispo es que hace sus propios mapas. Entonces aquí en pantalla podemos ver los mapas hechos por el obispo entre 1806, 1805 y 1806. El registro de sus primeras visitas me parece que son en 1803. Él empieza recorriendo primero los pueblos de la provincia de Yucatán, luego baja hasta el sur y luego recorre toda esta área Maya Chontal. Aquí podemos apreciar pues la planicia yucateca y por el otro lado podemos ver la afluencia de ríos, de lagunas y de todo este este territorio como él lo plasma, ¿no? Siguiente. Entonces podemos, lo que les comentaba al principio, la importancia del curato indígena. Hay una jerarquía en presentamientos que es básicamente el pueblo cabecera en el que se desarrollaban todas estas actividades principales, incluso era el lugar a donde llegaba el obispo. Entonces todas estas actividades importantes, las festividades relativas a Pascua y todas esas festividades mayores de los santos patronos se desenvolvían en este espacio, en este pueblo cabecera. A su vez este pueblo concentraba también el mayor común de población indígena y española, inclusive en algunos casos, en algunos curatos, en estos pueblos cabecera es donde existía, existían viviendos españoles y los pueblos visita eran, digamos, pueblos más pequeños que depende de la porfología del asentamiento, podían estar alrededor o incluso cercanos o comarcanos al pueblo cabecera. En estos radicaban, pues, los tenientes de cura, también se ofrecían las misas cantadas y se administraban sacramentos y eran, pues, visitados de manera regular por el párroco. Y posteriormente tenemos este mundo de distancias, de ranchos, milperías, polmenares y demás asentamientos donde también permanecía población indígena y algunos, conforme fueron creciendo un poco más, pudieran tener oratorios donde se administraban también sacramentos y eran visitados regularmente por tenientes. Las distancias entre uno y otro variaban desde dos leguas hasta dieciséis, según lo que lo que hemos encontrado, ¿no? Siguiente. Estos son algunos ejemplos de la representación gráfica de los curatos. En este caso, algunos en las visitas pastorales han sido agregados. En el caso de las uniones o separaciones entre curatos, se ponían de manera gráfica para incluso establecer los límites y las jurisdicciones, ¿no? Vemos el ejemplo este de Valladolid y Tecuch en mil setecientos noventa y cinco. Vemos este incluso con la escala de leguas que puso el párroco en mil ochocientos tres del curato de Ticul. Vemos ahí en la centralidad que tiene el pueblo cabecera con los demás asentamientos. Y también podemos apreciar el del curato de Campeche, que es en mil ochocientos dieciocho y vemos cómo es, pues, un archipiélago de asentamientos conforme a la ciudad o pueblo cabecera, ¿no? Siguiente. Pues estas son las calidades que se han encontrado en estos registros con separación de españoles, pardos, indígenas, laburíos, quienes eran los casados, los viudos, solteros, de cero a siete años, de estos distintos grupos de edades que generalmente correspondían al tributaje después de los doce años, en el caso de las mujeres, y de los catorce, en de los hombres. Entonces, vemos esta variedad de las calidades dependiendo de cada curato. Inclusive, esto es muy importante para los estudios microhistóricos, donde, pues, estas distintas calidades pueden incluso dar una respuesta a la captación administrativa de tributos y demás o venciones que recibían las parroquias, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, aquí en la población de Calumul, podemos ver la población como se encontraba en el caso de los que residían en ranchos y estancias y los que recibían en los pueblos. Siguiendo la pista de manera particular a ciertos asentamientos, podemos incluso apreciar cómo después del siglo diecinueve, estas grandes haciendas se convirtieron en pueblos o incluso fueron abandonadas y demás. También vemos a la población distante una de otra, cómo se registraba por medio de los curas, los pueblos, estancias y ranchos, las distancias de una y de otra y quiénes eran los que estaban viviendo en cada asentamiento. Y aquí vemos también una población de curatos de Yucatán, quienes eran los que vivían en sitios dispersos y quienes eran los que habitaban en los pueblos, ¿no? Y vemos que en algunos casos era más la población que habitaba en los sitios dispersos que en los mismos pueblos cabecera y esta responde a dinámicas sociales también importantes. Siguiente. Este es otro ejemplo gráfico de cómo estaban localizados los asentamientos principales y los asentamientos dispersos. En el caso de Sotuta, vemos por ejemplo la distribución, cómo se manaba la centralidad de este pueblo y pues la mayoría de la población que se encontraba viviendo en el pueblo cabecera, en el caso de Sotuta y en algunos pueblos también auxiliares importantes y en algunas estancias con oratorios o haciendas con oratorio, ¿no? Siguiente. El funcionamiento del curato en realidad, pues dependiendo del número de la población sujeta viviendo en los pueblos o mencionando era las captaciones mayores y menores que podía tener una parroquia, ¿no? Así como también el pago de diezmos, que esta atribución era muy vigilada por los obispos por el pago de todos los diezmos, las captaciones por todas las especies que causaban diezmo, las capellanías, gofradías y hermandades, la administración debida de los sacramentos, la implementación de la doctrina cristiana, las escuelas de las primeras letras para la enseñanza de la castellana y la atención y decoro de estas iglesias. Pues todo eso básicamente era para el mantenimiento del culto. Aquí vemos un ejemplo de qué es lo que se mencionaba por distintos meses del año. Esto variaba de curato a curato, no era siempre igual. Y otra tarea también que tenían los obispos era vigilar precisamente esos aranceles que se respetaban en cada parroquia por si eran los vigentes o darles el arancel adecuado, ¿no? Estas son otras obvenciones menores, de feligreses, todo lo que se daba por casta, por tipo de obvención, que se trataban bautizos, casamientos, entierros, entierros solemnes, entierros solemnes de menores de siete años, etcétera. Inclusive por sus características, ¿no? Del sacramento era lo que se entregaba por cada casta. Siguiente. En algunos casos, en algunas visitas pasturales, también se especificó los indígenas que estaban al servicio de las parroquias, del mantenimiento del culto, que se trataba de los fiscales de doctrina, los cansa, los sacristanes mayores, los sacristanes menores, los patronos, los tenientes de coro, pues era una parroquia, el funcionamiento de una parroquia en general, ¿no? Y todo el trabajo que esto también implicaba para hacer el mantenimiento del culto, del aseo de las iglesias y de los santos patronos, la atención de todos los santos patronos, ¿no? Siguiente. Esta parte es interesante porque en el razonamiento individual que escribían de puño y letra los párrocos, ahí se atendían en un artículo, este es de las visitas exclusivamente de Peña y Mazo, donde él en un artículo de la carta pastoral comentaba que se registran algunas idolatrías todavía vigentes entre los indios o algunas creencias heterodoxas, supersticiones y demás creencias varas, ¿no? Entonces, en estas visitas he encontrado algunos costumbres consideradas idolatrías todavía y quiénes eran los informantes de esas idolatrías, ¿no? En su mayoría, pues eran párrocos de los pueblos o eran también auxiliares que llegaban a rumores o ya sea que presencialmente visualizaron esta creencia y la informaban al obispo, ¿no? En la visita pastoral. En otros casos, también he encontrado documentos que no son visita pastoral, documentos aislados en el archivo, en donde son descripciones que hacen estos juras y cuál fue la forma en la siguiente diapositiva, la forma de ejercer de estos juras, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se hacía? El jura informó al obispo durante la visita pastoral o el jura informó en una correspondencia por separado e implementó algunos castigos también por parte de los juras que generalmente eran cárceles o en algunos casos muy particulares destierro, pero generalmente se hacían cárceles o castigos voluntarios a la iglesia y bueno, eso es muy interesante porque todas estas actividades eran independientes al provisorato de indios, ¿no? Que es toda la organización independiente para juzgar delitos de la fe de indios, ¿no? Entonces es interesante como ver a finales de esta época, de la época que estamos trabajando, y por lo tanto, todavía hay bastante información sobre las idolatrías indígenas y estas costumbres vanas, ¿no? Siguiente. Bueno, para ir cerrando, resalto nuevamente la importancia del jurato indígena, el papel que tuvieron estas visitas episcopales en este entramado multifacético del obispado y cómo fueron atendidas dos consideraciones importantes a través de esta vigilancia, que es el estado material y el estado espiritual. En el estado material podemos ver toda esta organización jurisdiccional en el jurato indígena que se resumía al cobro de aranceles y a todo este problema de dispersión que todavía existía en la península de Yucatán hasta finales de la época colonial y en algunos casos muy aislados, pues, se dio la creación de nuevos pueblos, de estos asentamientos dispersos que no estaban sujetos a doctrina. Y bueno, por el lado espiritual, vemos la administración correcta de los sacramentos y la extirpación de la llamada idolatría indígena. Asimismo, todo esto le permitió al obispo o sus visitadores un conocimiento pleno de su diócesis y de su feligresía, de las necesidades que emanaban de estos documentos con la finalidad que era la vida en policía, la ampliación del dominio espiritual. Pero a través de todo esto también podemos considerar que era un curato indígena que fungió como un microcosmos de propagación cristiana, ¿no? La movilidad constante de la población, inclusive en estas zonas de emancipación, como fueron estas rancherías donde no llegaban estos párrocos, o en el caso del Petén, donde eran zonas que todavía no estaban al 100% integradas a una dinámica parroquial de entrega de opciones y demás. Y bueno, estas visitas pastorales jugaron un papel importante para conocer y extender todo ese dominio espiritual, ¿no? Fue también una herramienta itinerante porque a la llegada del obispo también la población indígena del común podía tener acceso al obispo y a cualquiera del séquita, ¿no? Entonces también esta parte, digamos que es importante resaltar porque era el acceso que tenía la población en general, inclusive problemas de carácter civil que llegaban hasta oídos del obispo y que eran plasmadas en estos documentos de visitas pastorales. Y bueno, también conocer lo diverso que es el obispado de Yucatán, los pueblos, las variaciones geográficas, las dinámicas locales, los aranceles que se respetaban y algunas problemáticas aisladas particularmente, ¿no? Esto nos da cuenta de que es un obispado con una movilidad, costumbres, tradiciones y demás que era diverso y variado, ¿no? Y bueno, esta red de curas que se conocen atendiendo estos curatos precisamente son conocidas a través de todo este grupo de familias, de documentos, de visitas pastorales. Entonces creo que pues ya con esto voy cerrando. Y esto, a ver si pasa la siguiente. Sí, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda muy rico tu trabajo. Magnífica visión que nos das de esta diócesis y de sus curatos. Además, a lo largo de un periodo que nos interesa, que es el siglo XVIII. Muchísimas gracias por tu aportación. Quería abrir el foro de este seminario para saber si hay alguna pregunta o participación. Ya levantó su mano el maestro Daniel. Adelante, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, maestro Ichen. Doctora, pues felicitarla. Realmente son documentos muy, bueno, bonitos. Los voy a describir así porque realmente nos dejan ver las dinámicas, como usted lo dice, de estos pueblos que muchas de las veces, y como usted lo advertí al inicio, ¿no? Uno puede hacer lecturas de los documentos desde distintas perspectivas, ¿no? Y usted hizo una lectura al inicio, pues sí, primero desde el obispado, ¿no? Pero también cómo estos documentos están reflejando, estas sociedades están reflejando estas dinámicas locales, como usted lo menciona. Y en el ejemplo de esta doctrina, bueno, es parroquia, que es una de mis preguntas, cómo se generan estas redesitas, ¿no? De un pueblo central y otros pueblitos aledaños, ¿no? Y mi pregunta va centrada un poco a aclararnos, porque a lo mejor no me quedó muy claro a mí, si en este periodo del estudio que usted presenta son parroquias administradas por clérigos seculares o todavía están bajo el mando de las órdenes religiosas, o si hay ambas, o si hubo procesos de secularización en este momento, y qué órdenes eran. Me cuestiono un poco porque sí desconozco mucho el sureste. Y otra de las preguntas es si en estas descripciones de visitas es posible observar un poco más allá, no sé si de la estructura, porque bueno, entendemos que los pueblos de indios, su estructura organizacional, tanto como de policía, etc., estaban muy con, cómo decirlo, con mucha armonía con la organización eclesiástica, por lo que describió, pero podemos observar, no sé si hay otras dinámicas a través de estos documentos, o eso sí queda muy alejado. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Sí, muchas gracias a ustedes por su atención. Y pues sí, precisamente, eran franciscanos. Ahí eran franciscanos y también eran del clero secular. Entonces, incluso revisando los expedientes, inclusive yo me daba cuenta de cuando eran más extensos, es que eran frailes los que escribían. Y seguían al pie de la letra todos los artículos emanados de la carta pastoral del obispo, ¿no? Esto es también un poco a lo que les comentaba al principio, a respondiendo a las necesidades del clero y de los fieles, porque a veces se explayaban, por así decirlo, más en ciertos artículos que en otros, ¿no? Entonces, mucho de esto en relación, por ejemplo, a las vejaciones cometidas a los indios, y eran muchas quejas del repartimiento forzoso, ¿no? De las subvenciones, de los tributos que ellos hacían. Y eran problemas diferentes de acuerdo a los pueblos que se visitaban, ¿no? Por ejemplo, en algunos pueblos se dice que habían indígenas atalayeros, porque tenían cercanía con esta parte de Belice, ¿no? Que eran invasiones constantes y demás. En otros pueblos, por ejemplo, en el caso del Petén, guatemalteco, que siempre hubo una disputa entre lo que es el clero y la peligrosía. Eran muchos problemas, por ejemplo, relativos al consumo de aguardiente. Por eso decía que es una ventana etnográfica, porque hay una variedad diversa, mucha diversidad en cuanto al tipo de información que se genera de acuerdo a cada región, ¿no? Sí se observan ciertas dinámicas, por ejemplo, el problema de la dispersión indígena, que estuvo presente alrededor de toda la colonia, pero sí muchos pueblos apartados por la presencia de asentamientos dispersos, de rancherías y colmenares al oriente, por ejemplo, de la provincia de Yucatán, que se da mucho a esto, de población indígena residente en fincas o estancias rurales, más en algunas ocasiones que en los mismos pueblos, donde se supone que era, pues, toda la organización eclesial importante, la asistencia a la iglesia, muchos curas incluso se quejaban de que los indígenas no asistían al culto cristiano o evadían estas responsabilidades, ¿no? Que vivían más bien en estas fincas rurales. Y sí es muy importante. No sé si respondí a todas tus dudas. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Bueno, preguntarte. Sí, ah, doctora Lilia, ¿qué tal? Bienvenida. Te escuchamos. Gracias, maestra. Felicidades, doctora Eunice. Me parece, pues, muy interesante y muy bonita su presentación. Yo, bueno, he estado un poco despegada de estos temas, por eso a lo mejor hay mucha ignorancia en mi pregunta, pero no sé si hay ya algún estudio comparativo partiendo de esta misma fuente con la diócesis de acá de Guadalajara, porque efectivamente me parece muy interesante ver toda esta diversidad etnográfica y que evidentemente acá en Guadalajara, una diócesis de Guadalajara, pues, son características totalmente distintas, ¿no? Entonces, quería preguntarle a la doctora, pues, si conoce algún estudio comparativo o si usted misma ha tenido la oportunidad a lo mejor de comparar ambas diócesis. Gracias. Sí, bueno, han habido unos estudios hechos en distintas diócesis, por ejemplo, las de Mazapil, las visitas pastorales de Mazapil, que incluso han sido publicadas por la doctora Valentina Martínez y el maestro José Manuel Pérez Ceballos, han trabajado de fondo estas visitas, han sido publicadas, en algunos otros casos, el doctor Bernardo García Martínez ha trabajado las visitas pastorales de Puebla, las de la Ciudad de México también han sido trabajadas, hay muchos trabajos, historiografía que ha surgido. En el caso de exclusivo de las visitas pastorales, digamos que se han trabajado los registros aún existentes de las visitas pastorales. Algunos estudios han llegado a través de las visitas pastorales por medio de las cartas cordillera, porque no se encontraron los documentos específicos de la parroquia, entonces asumen al estudio, en el caso de Guadalajara, la doctora Adriana Ruiz es la que ha trabajado las visitas del obispo allí, pero es a través de los edictos, a través de las cartas cordillera. Entonces sí sería interesante hacer otros estudios comparativos, porque precisamente la forma de abordar las visitas pastorales ha sido variada en todos los reinos hispanos. Entonces algunas están sujetas a las disposiciones, sí emanadas por Trento, pero canalizadas a través de cada obispo o su visitador en caso. Entonces sí es muy interesante. El reto es hacer una paleografía y un trabajo archivo extenso, porque son muchos pueblos de la diócesis y en algunos casos ha habido, por ejemplo, de que se les da más importancia a ciertas visitas que tratan del conflicto tal y otras que son pura formalidad, pues no son tomadas muy en cuenta. Entonces también es un trabajo amplio de archivo y tratar de tener toda la totalidad de los archivos que se puedan encontrar. También aquí quiero reconocer el trabajo que se ha hecho en el acervo de la arquidiócesis de Yucatán, en el archivo histórico de la Arzobespado, porque han tenido ahí el resguardo de los documentos. Incluso algunos han sido intermedidos o restaurados porque han sido deteriorados por el tiempo. Pero sí es bien importante todo ese trabajo de clasificación de las visitas pastorales. Lo que a mí me pasó, ahora aprovecho tu pregunta para comentar, lo que a mí me pasó es que, por ejemplo, las visitas de Fray Luis de Piña y Mazo, las trabajé en su sección de visitas, donde estaban, pero luego investigando en otros rubros, encontré otras visitas de ese mismo obispo, pero que estaban clasificadas en otra área. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, pues integro y trato de hacerlo. Ya en el doctorado, hacer un trabajo más amplio integrando este conjunto de visitas que yo no había añadido anteriormente porque está en otra clasificación, ¿no? Entonces, pues así han sido trabajados todos, algunos obispados, ¿no? De los que se tiene todavía registro de las visitas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, justamente, pues has resuelto también alguna de las preguntas que yo tenía para ti acerca de los problemas a los que te enfrentaste con el trabajo de estas fuentes, que a veces nos sirve mucho también como experiencia de investigación, saber a lo que nos podríamos enfrentar y cómo fue resuelto en este caso para tu tesis doctoral. Y por otra parte, también te quería comentar, ahora estaba en comunicación con el co-coordinador de este seminario, con el maestro Edgar, y bueno, invitarte también a revisar lo que tenemos pues para todos los investigadores de este seminario y en gran parte, en gran medida, por la generosidad del padre Tomás de Hija, que tenemos los documentos de las visitas de Fray Antonio Alcalde aquí y si tú tuvieras interés, pues está para ti para trabajarlo también porque sería también para nosotros magnífico que con la metodología que tú utilizaste y que has obtenido toda esta información y que nos has brindado tanto conocimiento que también nos pudieras a lo mejor orientar con eso o trabajarlo tú misma, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí también en el acervo documental que está para todo el acceso de los seminaristas. Y bueno, no sé si hay alguna otra participación. Agradezco también y veo con mucho gusto que está aquí Fray Alfonso Exponera. Muchas gracias por acompañarnos, Fray. Es un honor para nosotros. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra, algún otro comentario, algo más que quiera señalar, doctora Unice. Bueno, por mi parte, creo que aún queda mucha información de las mismas visitas porque traté de hacer un resumen muy compacto para esta presentación, pero en realidad esos documentos, que agradezco mucho tu invitación y también la considero y me enorgullece mucho, me parece que las visitas pastorales pueden seguirse trabajando. Por eso les decía que incluso son documentos que yo misma vuelvo a leer y vuelvo a reconocer y vuelvo a darles otra perspectiva conforme se conoce el trabajo de otros obispos, de otras visitas pastorales. Hay que reconocer también la disposición de los obispos de avanzada edad que llegaban a las diócesis y tenían que emprender estos recorridos valiéndose de muchas incomodidades. También la visita misma demandaba una organización exhaustiva entre curas, entre la feligresía misma para recibimiento del obispo, los gastos de transportación, que son otras, digamos, otras características importantes a tomar en cuenta y que era todo un espectáculo, toda una posadía ver en estos documentos que a la llegada del obispo se confirmaban 3.000, 4.000, 5.000 personas en el curato. Era algo que movilizaba a las poblaciones. Y algo que me parece también importante señalar y que la visita pastoral en sí no ha sido dimensionada de esta forma, es que era itinerante. O sea, era el reconocimiento físico, tener este contacto con la feligresía, saber los problemas que la afectaban, saber estas características de cómo se está dando este caries de formalidad humanado de Trento en todas estas poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, creo que pues da para mucho más y pues aquí estaremos todavía contentos en seguir colaborando y seguir trabajando todo esto que nos apasiona. Sí, sin duda son fuentes sumamente ricas, ¿no? Dependiendo de lo que estemos trabajando podemos sacarle mucho y sí, es magnífico lo que nos compartes y esperamos seguir teniendo más aportaciones tuyas en este seminario. Muchas gracias y pues no me resta más que invitarlos a la siguiente sesión de este seminario que se llevará a cabo el 24 de noviembre a las 12 del día en Hora de México y estará a cargo del doctor Alejandro Quesada de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos hasta pronto. Gracias, hasta luego.